¿Se ha preguntado usted cuánto pesa un Oscar? ¿Cuánto cuesta la alfombra roja? ¿Cuál actriz ha recibido mayor número de nominaciones? ¿Y quién ha ganado más estatuillas? Aquí algunos datos curiosos sobre los premios de la Academia, los más importantes del cine que se entregarán este domingo en Hollywood. Cuenta la leyenda que el premio de la Academia fue bautizado como Oscar después de que una bibliotecaria de la institución Margaret Henrik viera el trofeo por primera vez y dijera que se parecía a su tío Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas adoptó el nombre oficialmente en 1939, 10 años después de la primera entrega de los premios. La estatuilla del Oscar es de bronce sólido bañado en oro de 24 kilates, mide 34 centímetros y pesa 3,8 kilos. En total se tarda tres meses en hacer el lote de 50 estatuillas. Desde 1929 se han entregado más de 3.140 trofeos y el galardón representa a un caballero, que sostiene una espada sobre un carrete de película con cinco rayos que hacen referencia a las cinco ramas originales de la Academia. Actores, directores, productores, técnicos y guionistas. El costo de cada una se estima en 400 dólares, según el sitio web de servicios financieros Wallet Hub. En cuanto al tema de las nominaciones y quién tiene más estatuillas, Meryl Streep tiene mayor número de nominaciones en la categoría de actuación, con 21. Jack Nicholson es el hombre más nominado, con 12, para ser exactos. Cada uno de ellos tiene dos estatuillas por la mejor interpretación y una por la mejor actuación de reparto. El integrante de la industria del cine con mayor cantidad de reconocimientos en los Oscars es Walt Disney, quien ganó 22 y recibió 4 honoríficos. Katarán Henberg ganó la mayor cantidad de premios de actuación, 4 para ser exactos, mientras que Daniel Day-Lewis es el único en ganar tres trofeos al mejor actor. Pero hablemos ahora de cuánto cuesta la ceremonia, la alfombra roja y todo esto. Bueno, se estima que la ceremonia tiene un costo de 44 millones de dólares, según Wallet Hub, incluyendo los 24.700 dólares solo para la alfombra roja. La misma tiene una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. La alfombra requiere 900 horas de trabajo y un equipo de 18 personas para su instalación. Una parte de ella se recicla y otra se dona a organizaciones humanitarias. En el Dolby Theater, donde se realizará la ceremonia, se usarán 6 kilómetros de cable eléctrico y 2 de seda, además de 32.000 grapas, 12.000 flores y más de 55 litros de pintura. La industria cinematográfica invierte más de 100 millones de dólares cada año en la promoción de películas nominadas al Oscar, que se traduce en un aumento del promedio de 15 millones en la taquilla para la ganadora y aumento del 20% en los honorarios de los actores galardonados. Otra gran ganadora es la ciudad de Los Ángeles, que inyecta a su economía unos 130 millones de dólares por la esperada gala.